Hermano, déjame contarte un rollo que te va a dejar boquiabierto. Cortamos a la ciudad, donde Paul, con los nervios de punta, anda cazando provisiones cuando, bam, las sirenas empiezan a aullar. El tipo se pone las pilas, esquivando mil y un peligros, camuflándose para no ser cazado y alejándose de los gritos que retumban y las explosiones que sacuden todo. Mientras la ciudad se va ahogando en humo negro, Paul logra llegar a una casa abandonada en las afueras, donde, por arte de magia, se reencuentra con sus críos, que ahora tiene que cuidar solo. Avanzamos 15 años en el futuro y los chavales de Paul ya son unos mozalbetes. Siguen en la misma casa, cazando provisiones de día y escondiéndose de noche. Cuando cae el sol, Joseph, que no se pierde una, cierra las ventanas y llama a Rocco, el perro, para que se meta adentro. Paul, que está fuera esperando, casi le monta un pollo a Thomas por llegar tarde. El chico suelta que estaba echando una mano a los vecinos, los Rose, que tienen una granja y tal. Luego, se aseguran de que todo esté bien cerrado antes de zampar algo. Paul le suelta otra bronca a Thomas, amenazándolo con que si vuelve a llegar tarde, se olvida de explorar más allá del jardín. Joseph se mete con él, y en un abrir y cerrar de ojos, los dos están dándose de leches hasta que Paul les corta el rollo, recordándoles que son personas, no bestias. Después de cenar, mientras los chavales juegan al ajedrez, Paul se distrae porque Rocco empieza a arañar el suelo y a gruñir. Esto no pinta nada bien, piensa Paul. Y justo en ese momento, ¡pum! Un golpe en la puerta los pone a todos de pie. Parece que las criaturas quieren entrar. Thomas y Paul se ponen manos a la obra para bloquear la entrada, mientras Joseph, en lugar de ayudar, se queda escuchando. Tras un tira y afloja con la puerta, las criaturas se pegan la vuelta. Thomas le echa en cara a Joseph que no ayudó, pero el chico explica que estaba analizando sus movimientos. Un primer golpe para tantear, el segundo más en serio y el último de pura frustración. Al día siguiente, mientras revisan la puerta y ven las marcas de las garras, Paul y sus hijos salen a buscar madera para reforzarla. Mientras Thomas corta la madera, Paul descubre que Joseph está aliado construyendo algo en el granero. Tras darle la tabarra, Joseph confiesa que está intentando montar un vehículo. Está harto de vivir entre cuatro paredes y quiere sentirse libre. Hermano, te lo digo yo. Aquí tenemos a Paul, que tras batallar un rato con el coche, no ve la luz al final del túnel. De repente, aparece en escena como caído del cielo. Echa un vistazo y con un par de toques maestros, ¡bam! El coche ruge como un león. Emocionado, se lleva a los chicos a dar una vuelta, mostrándoles los trucos del volante. Después de una hora de adrenalina sobre ruedas, regresan a casa. Pero ahí no acaba la cosa. Paul suelta que necesitan más madera para las ventanas y manda a los chicos al río. Thomas pone el grito en el cielo porque le habían jurado una escapada a la granja, pero Paul está firme. El río primero. Los hermanos arrancan en el coche. Y en el camino, Thomas suelta que Joseph es el culpable de este cambio de planes, insinuando que Paul solo quiere protegerlo. Picado, decide bajarse a patas cerca de la granja y le dice a Thomas que lo recoja más tarde. Mientras tanto, en casa, Paul se pone manos a la obra con la puerta y luego se escapa a fumar un cigarro cerca de la cascada. Ahí, entre el humo y el murmullo del agua, descubre un hueco tenebroso entre las rocas. En el río, Joseph se ata con una cuerda al coche y se adentra en un barco fantasma. Dentro, encuentra un póster subido de tono que lo deja mudo. Pero eso no es todo, hermano. Al revolver más, ¡zas! Un enjambre de insectos surge y lo ataca, forzándolo a salir disparado de allí. En la granja, Thomas está con los ojos puestos en Charlotte, la hija de los dueños. Pasean, juegan, teorizan sobre el fin del mundo, y cuando es hora de irse, ella lo abraza como si no hubiera un mañana. Pero el tiempo apremia, y Thomas debe volar. De vuelta en casa, Paul se encuentra con la casa vacía y el corazón en un puño. Joseph, después de batallar con el coche, logra arrancarlo y vuelve solo. Thomas, corriendo a toda máquina, se la pega en una grieta. Cuando Joseph llega a la granja y no ve a su hermano, tira millas hacia casa. Al contarle a Paul, este ordena cerrar todo y se lanza con roco a buscar a Thomas. Aquí tenemos a Thomas, que despierta en una grieta, todo adolorido. Enciende un mechero y ¡bam! Se encuentra con una criatura asomando por un agujero en la pared y lanzando un chillido que te helaría la sangre. Paul y Rocco, alertados por el grito, están atentos. Thomas ni corto ni perezoso, saca una navaja y le da al bicho en la mano, haciéndolo retroceder. Pero ojo, que no todo acaba ahí. Aparece otro monstruo más feo y le agarra la cara a Thomas, dejándolo casi sin aire. Pero ahí entra en acción Paul, que se lanza, tira del monstruo y lo despacha en un abrir y cerrar de ojos. Se aseguran de que Thomas esté bien y descubren un túnel que podría ser su boleto de salida. Pero no. Deciden que es mejor quedarse a cubierto hasta que salga el sol. Se atrincheran, pero las criaturas no se dan por vencidas y se acercan por el túnel. ¡Bum! El suelo empieza a temblar. Rocco no para de ladrar. El drama está a tope. Paul, en un acto de pura valentía, coloca una bengala en un agujero y cuando los bichos intentan salir, ¡Bum! Se arma la gorda, afectando incluso a Paul. Mientras tanto, en la casa, Joseph no se queda atrás. Escucha crujidos, se arma de valor y se planta frente a la puerta con una cuerda atada a su silla. Finge dormir y cuando una criatura intenta entrar, ¡zas! Tira de la cuerda y una jaula captura al intruso. Joseph, listo y astuto, cubre la jaula y se va a dormir, aunque no sin antes asegurarse de que todo esté en orden. Al amanecer, preocupado por los demás, Joseph arranca en el auto en su rescate. Thomas, con esfuerzo heroico, despeja la entrada de la grieta y arrastra a su padre, gravemente herido. Rocco, siempre leal, sigue el sonido del auto para reunir a Joseph con su familia. En un frenesí, llevan a Paul al auto y luego a casa. ¡Pero espera! ¡Hay más! Thomas descubre la jaula y al levantar la manta, la criatura atrapada pierde el control. Imagínate la tensión. Joseph tuvo que volver a tapar todo con la manta, diciendo que la luz les pega mal a los monstruos. Mientras estaban ahí, curando a Paul, Joseph soltó que la noche anterior la criatura solo tardó 8 segundos en entrar. ¡8 segundos, hermano! Y cree que había otro bicho merodeando. Esto de los monstruos está cambiando demasiado rápido. Algo raro está pasando. Thomas salta y suelta que estos bichos no son tontos, que la noche anterior se cargaron a varios en la cueva y tal vez vinieron a vengarse, porque Charlotte había dicho que casi nunca se acercan a la granja. Pero Joseph, nada convencido, dice que los que mataron a los monstruos fue Paul, no ellos. Para poner a prueba su teoría, Thomas va y trata de acabar con el monstruo que tienen enjaulado. Joseph intenta pararlo porque quiere estudiar al bicho, pero en el tira y afloja, el monstruo se la aspira y se esconde bajo la cama. Rocco, el perro, empieza a ladrarle y el monstruo se transforma listo para atacar. Joseph se lanza a sujetarlo mientras Thomas le da con el hacha y le corta la cabeza. Aún con ganas de saber más, Joseph arrastra el cuerpo al granero para abrirlo, con Rocco y un montón de bichos mirando. Luego Thomas suelta que deberían llevar a Paul a la granja de Charlotte, donde las cosas están mejor y hay medicinas de verdad. Joseph no está seguro de que los Rose vayan a ayudar, pero Thomas lo convence. Al llegar los padres de Charlotte, confirmando los miedos de Joseph, se niegan a ayudar por lo mal que está Paul y lo poco que tienen. Charlotte trata de protestar, pero no puede hacer mucho. Aunque no ayudan a Paul, dejan que Thomas se quede, dándole más para él y Joseph en su casa. Joseph cabreado se aleja y cuando Thomas va tras él, acaban a golpes, y Thomas casi ahoga a su hermano antes de darse cuenta de lo que hace. Joseph se pira en el coche con su padre todavía inconsciente, mientras Thomas se queda en la granja. Charlotte luego le da algo de comida buena a Thomas y le enseña cosas que él nunca había visto. Comparten un momento dulce y se besan, hasta que el padre de Charlotte interrumpe y manda a su hija a otra habitación. De vuelta, Joseph ve a las ovejas espantadas y montones de tierra por todos lados, señal de que los monstruos andan moviéndose bajo tierra. Al llegar a casa, ve un rastro de tierra cerca de la pared, y eso lo pone de los nervios, pensando que los monstruos pueden estar justo debajo de su casa. Pero ahí no termina la cosa, empieza a sellar todas las ventanas como si presintiera el peligro. De repente, cae en un hueco oculto bajo una alfombra. En la granja, Charlotte descubre a Thomas husmeando en la cocina. Preocupado por su padre enfermo, busca algo de medicina antes de planear irse. Charlotte, como la santa que intenta hacer, le pasa la medicina, y él le agradece con un abrazo que promete más encuentros, sin darse cuenta de que tienen un público oculto. Pero la cosa se tuerce cuando un empleado de la granja lo acusa de ladrón y le apunta con un arma. Thomas trata de explicar, pero nadie le cree. Los trabajadores lo arrastran al granero, lo atan y suben el volumen de la música, preparándose para lo peor. Justo cuando van a atacar, ¡zas! El suelo se abre bajo uno de ellos. El disparo falla y la pandilla corre a ayudarlo, sin saber que de ese hueco emergen criaturas de pesadilla. Volvemos a la casa principal, donde los padres de Charlotte se despiertan por los ruidos. El padre, buscando respuestas, enciende una vela, pero antes de que pueda hacer algo, una criatura irrumpe y ataca. La vela se cae, empezando un fuego. La madre huye en busca de su hija, pero la criatura la alcanza rápido, transformándose y atacándola con una brutalidad que te helaría la sangre. Charlotte, encerrada en su habitación, escucha todo. Cuando el silencio se apodera de la casa, sale y sigue un rastro de sangre hasta el baño, donde encuentra a su madre muerta, con la criatura aún encima. En el granero, el caos es absoluto. Los hombres luchan desesperadamente, pero uno tras otro, las criaturas los devoran. Aquellos que intentan huir son perseguidos, y más criaturas se suman a la cacería. El granero arde en llamas. En medio del pandemón, Thomas logra liberarse y, cuando una criatura está a punto de devorarlo, ¡bang! Charlotte aparece y la abate a tiros. Los adolescentes huyen hacia la casa en llamas, donde Charlotte le confirma que sus padres han muerto. Deciden irse a casa de Thomas. Mientras tanto, Joseph, en un intento desesperado por proteger el hogar, arroja muebles al hueco para ganar tiempo. Verifica que su padre sigue inconsciente, le da un beso en la frente y se prepara para lo que viene. Cuando la puerta se abre, teme lo peor, pero no, son solo Thomas y Charlotte llegando a refugiarse. Joseph reconoce que necesita la ayuda de Thomas, pero su conversación se ve interrumpida cuando Paul finalmente despierta. Se traga sus pastillas como si no hubiera un mañana y le echa ganas para que sus hijos no tiren la toalla. Ahí va Joseph, soltando el plan maestro. Juntan todos los bidones de gasolina del granero, mientras Rocco no para de ladrar, como si oliera el peligro que se avecina. Arrastran un congelador viejo hasta la casa como si fuera un tesoro y, entre Thomas y Charlotte, se lanzan a asegurar lo que queda de las ventanas mientras Joseph amontona muebles y riega la gasolina sobre ellos, coronándolo todo con unos cuantos trastos que explotan y un cigarrillo agonizante de su viejo. Pero, toma ya. El montón tapando un agujero empieza a vibrar justo cuando una criatura decide bajar por la chimenea, justo donde está Paul. Surge otro monstruo del agujero y, ¡zas! Thomas lo apuñala por la espalda. El bicho reacciona, pero Thomas no se achica y le clava el cuchillo en la cabeza, finiquitándolo. Entonces aparece una tercera criatura, pero Charlotte no se anda con chiquitas y la despacha a tiros. Los dos se juntan con Joseph para mover el congelador, pero ahí está Paul, hecho un cristo. Después de haberse cargado al monstruo de la chimenea, Paul agarra el arma de Charlotte y empieza a disparar al suelo, intentando darle a los bichos de abajo. Pero se le vienen encima una horda gigantesca. Le mete un golpe a uno y el suelo cede, mandando a la mayoría al otro barrio. Algunos siguen en pie, pero los adolescentes no se quedan atrás y acaban con ellos. Paul, impresionado, los ve actuar como un verdadero equipo. Luego, mientras los chicos y Rocco se meten al congelador, Paul decide jugar al héroe, cerrando la puerta para darles tiempo. El congelador rueda cuesta abajo mientras la casa se viene abajo con una explosión de película. Cuando todo para, los chicos salen buscando a Paul entre los escombros, pero Zaz, otro bicho salta. Escapan en el carro mientras el monstruo en llamas los persigue. Los tiros de Charlotte no sirven de nada, pero cuando la criatura se acerca, la remata con la culata del arma. Más adelante, paran el coche y se ponen a mirar las estrellas, algo que nunca hacían. Al día siguiente vuelven a los escombros, deciden no reconstruir allí y se despiden de los suyos. Entonces, se lanzan a buscar un nuevo hogar en el valle, esperando que la suerte les sonría. ¡Suscríbete al canal!